hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los humanos en español bueno en este caso vamos a pillar unos r3 balanza ver a ver de 5 en juego de verdad antes voy a hacer una cosa chicos de una vuelta por aquí voy a ver si sí porque a mira vamos a ver cuando nos dé el premio este semanal y tal yo lo que recomiendo es que os vayáis para atrás y todo esto y al final acaba dándoslo vale son los miércoles acordaos que son los miércoles a ver a ver entre los amigos el que al primero joder me da 50 o 50 medallones chicos bueno 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 en mi país el 148 me da 2.000 y aquí el 15.356 me da 4.000 normalmente me da 3.000 y 6.000 aquí en vez de 4.000 me da 6.000 vale y en el otro en vez de 2.000 me da 3.000 pero bueno chicos esta vez pues tampoco juega mucho y a ver yo con tu clan ha ganado este 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 cofre 750 medallones muy bien chicos bueno ya lo veis pues esos son los premios ya con esto ya con esto de arreglar mes bueno vamos a pillar unos r3 balanza de 5 medallones me voy a jugar 5 medallones chicos dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío pero bueno oye a ver late games r damn pues 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 a ver estas armas que aparecen aquí no me no me no me gustan mucho bien a él tampoco y el mapa tampoco me iba mucho chicos si me hubiese tocado un submarino si lo hubiese cogido pero así no 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 lo cojo no lo cojo porque no me gustaba mucho bueno bueno el ninja el ninja el de hielo y el platanal no está mal hombre no está nada mal bueno vamos a ver chicos vamos a empezar poniendo un platanal mira él también empieza poniendo un platanal muy bien muy bien pillamos aquí un recolector vamos a pillar un recolector vamos a pillar este y vamos a poner por aquí un ninja un ninja con esto con esto muy bien y ahora vamos a poner los clavitos de pablito clavó un clavito que clavito clavó pablito vale pillamos este platanal la mejora de 1500 y yo creo que podemos pillar perfectamente otro platanal porque ahora mismo bueno por los globos que nos pueden mandar son globos son globos mierdecillas los que me puede mandar él y lo que le puedo mandar yo vale bueno vamos a mandar ahora ya unos rosas chicos que éstos hacen un poquito más de daño los rosas pero bueno tampoco tampoco para tirarse de los pelos y tampoco para tirarse de los pelos bueno y vamos a pillar que vamos a pillar otro muy bien bueno pillamos pillamos otro otro ninja y esta vez vamos a ponerle del otro lado para para pillar pues eso la que la que estunea y que se carga a los metálicos y tres la mejora está de 2750 chicos mira dónde ha puesto el hombre este muy bien puesto ese ahora ha puesto ha puesto tres plata platanero chico pero bueno 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 tío está loco si nos estamos jugando cinco medallones y te ha gastado 300 medallones en los plataneros en los recolectores estos de plátanos ya no no la gente no anda muy bien chicos de la de la cabeza ya vamos a ver ya me gasta uno y mejor o va porque para jugarme 5 me estoy gastando no estoy gastando 100 pero bueno yo sí he hecho una partida de éstas no es por por ganar por ganar medallones porque ya veis que al final los estoy perdiendo y aunque gane la partida estoy perdiendo 90 medallones sólo por el coste del recolector este de plátanos pero es que lo suyo me ha parecido una pasada pero una pasada ya la faena que tenemos que es que no nos permite ni aquí ni aquí y en este lado tampoco nos permite en este lado tampoco nos permite buenos chicos vamos a ver vamos a ver voy a voy a poner voy a poner 11 de hielo por aquí y tenía que haber puesto yo una una de éstas se me ha ido se me ha ido a mí un poquito si se me ha ido a mí un poquito a chicos porque porque claro de los de hielo pues no ven no ven camufladas no ven camufladas vamos a vamos a pillar esta mejora y tengo que pillar alguna mejora más alguna mejora más de éstas si vamos a pillar esto bueno vamos a ver chicos y yo creo que ahora vamos a pillar uno de hielo uno de hielo pero con la ulti uno de hielo con la ulti de este lado mira nos están llegando nos están llegando por ahí nos están llegando y vamos a poner vamos a intentar poner rápidamente alguna más de éstas alguna más de éstas y vamos a ver chicos porque yo creo que este hombre nos ha jorobado nos ha jorobado nos ha jorobado pero bien jorobados sí señor muy bien jugado muy bien jugado yo hubiese hecho lo mismo chicos yo hubiese hecho lo mismo mirad éste nos ha engañado con el nombre bueno 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 pero nos estamos jugando 5 si es que yo no entiendo para que la gente pone ahí 33 3 recolectores de plátanos el hang in around este entre el hang in around y el look out este estoy estoy harto chicos farming on the lookout on the lookout mira esta vez toca on the lookout antes antes ha tocado hang in around y ahora on the lookout bueno chicos ya veis ya os he dicho muchas veces que me gana mucha gente y vosotros no me creéis pero es que es así a ver boston boston o 3 smurf pues vamos a ver los smurf estos no sé me suena me suena había había unos dibujos animados hace tiempo que eran unos otros bichos que iban así por el agua y tal no me acuerdo cómo se llamaba no acuerdo cómo se llamaba bueno vamos vamos a echar esta sí me gusta me gusta sobre todo el avión hoy le voy a decir hola qué antipático que soy que no le he dicho ni hola a este hombre que me ha dicho hola a él bueno vamos a poner vamos a poner este vamos a poner este pero antes chicos vamos a poner por aquí vamos a poner por aquí uno de estos a ver lo primero que voy a hacer es pillar este que tiene que manda los dardos dirigidos vale los dardos que tira el avión van dirigidos a ver a ver a ver bueno mira él él los tiene también ya dirigidos vamos a mandarle vamos a mandarle uno rosa si ya si ya te he dicho hola ya te he dicho hola que sí hombre que sí que eres muy majo muy majo boston boston o 3 smurf no me acuerdo cómo se llamaban chicos estos que os digo yo los smurf y sólo así eran los no es que no me suena a los smurf y tenían 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 iban iban por el agua y tenían como una cosa así para respirar es que no recuerdo no recuerdo bien cómo era bueno a ver este es hoy me está dando la toro chico yo creo que pillado que pillaba algo yo creo que sí que pillado algo bueno vamos a generar un poquito de dinero verde y yo aquí lo que quiero hacer chicos es bueno pues cuanto antes tener un tener un avión de estos potentes de estos potentitos me parece que cuesta 18.000 esto no 17.000 bueno 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 pero claro voy a tener que poner un poquito de ayuda porque como no le ponga un poquito de ayuda pues al final al final se me van a meter y pasa lo que pasa pasa lo que pasa y este también lo voy a poner un poquito de ayuda le voy a poner strong strong este más que nada chicos por los metálicos los metálicos camuflados si porque ya sabes que los metálicos camuflados pues son un poquito chungos pero claro me gustaría ahora me gustaría ahora reunir los 17.000 que me hacen falta mira él en las piñas tiene las piñas que son las que se cargan los metálicos pero no tiene nada para metálicos chicos no tiene nada ahora mismo para metálicos no no tiene nada solo las piñas pero chico tendrías que poner algún tendrías que poner algún dicho de estos o sea yo que sé por lo menos por lo menos un francotirador que se te van a meter boston boston que se te meten pero boston pero boston pero 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 no me dejes así joder chicos lo vuelvo a repetir muchas veces que cuando se juega este juego antes 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 tienes que saber pues lo que mata a cada cosa y donde salen en qué ronda sale y se puede mandar cada una de las cosas etcétera etcétera vale porque si no al final pues eso no pones nada para las camufladas pues te van a mandar camuflada no pones nada mira voy a saltar este mapa para metálicas pues te van a mandar metálicos y claro al final pasan estas cosas chicos pasan estas cosas bueno voy a empezar poniendo un cañoncito o un cañoncito aquí mismo aquí mismo hay chicos en yo quería hacer una cosa en este vídeo quería hacer una cosa y voy a aprovechar para hacerla los voy a enseñar a poner las cosas sin sin el sin pincharlas con el ratón solo con el teclado mirad si le doy al 1 si le doy al 1 cojo la primera tropa si le doy al 2 la segunda si le cojo al 3 la tercera y si le doy al 4 cojo los pinchos vale con lo cual vamos a coger los pinchos y ahora si le doy a la coma si si la cosa está que si le doy a la coma cojo las mejoras de la izquierda y si le doy al punto cojo las cosas de la derecha mirad ahora he cogido veis le he dado a la coma y ahora le voy a dar al punto cojo esa mejora y cojo esa mejora vale entonces bueno chicos pues esto viene muy bien lo que pasa que esto solo solo vale para para steam vale tenéis que tener el juego en steam como yo lo tengo tengo un vídeo chicos acordaos en el que aparece digamos los tres tipos o las tres versiones distintas del juego que hay para 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 bueno distintas plataformas no a ver está steam steam windows 8 y windows 10 lo veis igual vale no hay ningún botón para cambiar de los globos tienes aquí los globos tienes aquí las torres de hecho vamos vamos a darle al 1 mirad donde tengo el ratón le doy al 1 y voy a poner ahí pues eso está y mira ahora estando ahí sin mover el ratón vale voy a darle cuatro veces a la al punto dos veces a la coma y he pillado he pillado las cuatro mejoras de la derecha y dos de la izquierda vale entonces lo que os decía en steam esto luego está para android para android y para ellos pues pues es el mismo entonces dependiendo del tamaño de la pantalla que tengáis os encontráis con un botón o con dos botones mira tiene razón este hombre me como no haga nada me van a venir me van a venir ahora que no voy a poder ponerlas que hay ahí sí porque porque no tenemos nada ahora mismo para quitar para las camufladas chicos y con esto ya sí con esto ya sí tenemos para las camufladas vale mirad esta esa camuflada que ha venido vale entonces voy a poner alguna más porque no me acabo de fiar yo mucho que con eso se nos vaya a quitar o vayamos a pillar todas las camufladas entonces vale pues ya pilla este otro he pillado este otro muy bien ya tenemos dos uno arriba otro abajo vamos vamos un poquito mejor entonces hay hay un vídeo chicos en el que os explico las distintas versiones del juego que hay y todo esto lo podéis ver lo podéis ver si no sé en el en el vídeo de fax os aparecerá luego en la descripción del vídeo pues veis el vídeo de fax chicos lo encontráis en cualquier vídeo en la descripción la primera línea suele ser una un un hiperlink al url de de del vídeo de frecuente las cuestiones vale bueno vamos a pillar este de ocho mil yo creo que vamos a pillar este de ocho mil por si acaso vienen maldadas para poder ya sabéis que la última la última este bueno pues lo que hace es dejar un racimo ahí de bombas que van cayendo y hacer que todo lo que hay en pantalla pues se pare un ratito entonces bueno chicos pues yo os recomiendo que os vayáis poniendo un poquito al oro del canal de todas formas yo creo yo creo que lo mejor que voy a hacer chicos es en el vídeo el vídeo de inicio sí yo creo que va a ser lo mejor del todo es que por ahora no he programado y tal el vídeo de inicio del canal y todo esto el vídeo que cuando entras por primera vez te aparece y yo creo que voy a poner el vídeo de fax vale para que así cualquiera pues lo pueda encontrar sin ningún problema y va a ser pues eso el vídeo de bienvenida en el vídeo de bienvenida al canal entonces bueno fijaos que tengo mirad vamos a poner ahora vamos a poner un 2 un 2 y vamos a pillar otro cañoncito esta vez le vamos a poner especial para hacer pelines que ya sabéis que son las mejoras de la derecha lo que pasa que no me da cuenta chicos y las he puesto con el ratón pero bueno ya sabéis que la ponemos aquí mira y ahora lo he pillado y ahora sin mover el ratón bueno pues le damos al punto y le damos a la coma y tenemos puestos tenemos puesto pues uno especial para mira 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 que malote que malote que malotote está hecho este hombre muy malotote mirad veis esta es la útil lo que os decía yo la útil de del mortero que es muy útil pues ante cosas de este estilo que si no seguro que este hombre pues nos había matado vamos a poner otro mortero chicos por si acaso vamos a ver en un sitio donde me deje ponerlo aquí aquí vamos a decirle que dispare que dispare aquí por ejemplo otra vez y le vamos a decir que pille mira no me ha dejado las 8.000 pero ahora sí ahora sí me deja vale hombre estamos en la ronda 23 la verdad que la verdad que podía yo ahorrar para mandarle algunos cepelines verdes bueno chicos realmente realmente el objetivo de este vídeo pues está más o menos está más o menos cumplido era pues eso mirad mirad como se nos paran un poquito se nos paran un poquito no sé yo como nos va a ir no sé yo como nos va a ir vamos a darle aquí a este y vamos a pillar ahí me da me da me da que se nos van a ir chicos si me da que se nos van a ir si nos nos ha matado nos ha matado bueno que le vamos a hacer chicos la verdad que no nos hemos dado prisa en mandar en mandar cepelines rojos o cepelines verdes o tal y al final pues eso nos ha nos ha ganado este hombre tampoco pasa nada bueno chicos ya sabéis pues como poder mandar y como poder poner torres con con el teclado vale y pillar las mejoras voy a cambiar ya os digo el vídeo de inicio para poner el vídeo de fax y bueno chicos dejad vuestro like suscribiros si no estáis suscritos compartir con vuestros amigos y decirles que este juego es la bomba vale venga chicos un fuerte abrazo hasta otra bye bye